La flor como la mamá, como la, y el cariño como el mío La flor como la mamá, como la, y el cariño como el mío La flor como la mamá, como la, y el cariño como el mío Yo no se los mando ni a mi enemigo Porque ya habían soñado con clavos y caderas Y tú me despertaste pa' darme martirio No se ni miri Y era mi luna trajera Y con lo gusto o más que yo me quiero Que yo me voy sin volver a casa Y la cara Y la cara Y la cara Yo es capullo, lo digo yo Oye, el hombre, el hombre Tiene que estar así No para adentro Seguirme Seguirme, seguirme Seguirme, seguirme No, 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 no Alguien que me lleve los billetes Que me lleve los billetes Que me lleve los billetes Que me lleve los billetes